Muy buenas tardes, soy Gloria Cosío, los saludos desde Lima, Perú, son exactamente las tres de la tarde por esta parte del mundo. Estamos iniciando una taza de café con Aurelio Magía. El tema de hoy es exorcismo, posesión, y todo lo demás. Veamos que cuando ustedes deseen compartir, ponen la manito y vamos adelante, ¿de acuerdo? Puede ser pregunta, puede ser aporte, puede ser evidencia. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a poner como hemos acostumbrado ya sobre el tapete el tema para que se preste a intercambio de conocimientos o de historias o de ideas o de creencias. Posesión, exorcismo, ¿y qué más será? Y todo lo afina a eso. Ay, y todo lo paranormal, todo lo paranormal, dijimos, ya me acordé. Brujería, sí. Bueno, empecemos por explicar el término paranormal, con el cual no estoy de acuerdo. Para significa más allá, en este caso, de lo normal. Pero resulta que todos los fenómenos de la naturaleza son normales. Lo que pasa es que son incomprendidos para las personas que no estamos en el tema. La física cuántica sería paranormal para un campesino, pero es normal para un físico de partículas. Entonces, vamos a hablar de fenómenos poco conocidos. Y vamos poniendo algunas ideas. Si como estás tratando de retirar algo, no has podido retirarlo, entonces cambia de posición, de herramienta o de consistencia. Expliquemos eso, a ver qué tiene que ver con lo que vamos a tratar. Por ejemplo, una goma de masticar, que se quedó pegada a la tela. No trates de retirarla ahora que está blanda, porque lo que haces es penetrarla más en el tejido de la tela. En ese caso, aplícale un bloque de hielo hasta que ese chicle esté duro y ya luego lo sacas. Más fácil. Lo que aprendí hoy día, mira, no sabía. Ahora sí, vamos llevando eso de la goma de masticar a ciertas creencias. Si estás tratando de quitar una idea obsesiva, una automatización, por ejemplo, pide a un pastor o a un jerarca de la iglesia que lo transforme en una posición demoníaca y luego lo saque y lo envíe a los infiernos. Y si la persona se lo cree, se sana. Los mitos y leyendas pueden producir estados alterados de conciencia, hipnosis, si se narran en condiciones apropiadas de oscuridad y de suspenso. Hace muchos años, cuando no existía la luz eléctrica, allá en el rancho, en la finca, cuando ya entraba la noche, era costumbre para algunos que todos se reunían alrededor del fuego, de la chimenea, en esa penumbra, la abuela o el abuelo empezaban a contar historias, mitos o leyendas. Muchas eran de brujas, de duendes, de apariciones. Y en ese ambiente en que las llamas se mueven al vaivén de la suave brisa causada por las diferencias de temperatura, es normal que las sombras, en una mente que ya está preparada para eso, le haga ver apariciones, le haga ver duendes, demonios. Y después, cuando estos niños que escucharon las narraciones, se van a dormir, y lógico, a la luz de un candil, de una vela, y si la cortina recibe un poquito de viento, esos niños sentirán en el techo brujas que aterrizan con sus escobas, cuando simplemente se trataba de una zarigüeya que saltó de la rama de un árbol. Y yo, ahora hablando de las brujas, me pregunto, si las brujas tienen tanto poder, por qué se conforman con ser feas y tener que estar montadas en una escoba, si pudieran transformarse en bellas y tener un dron particular que las lleve a donde quiera. Entonces, damos por abierto el tema de brujería, supersticiones, posesiones, y cuanta cosa se deriva del mismo tema. Ok, voy a comentar yo, pido la palabra, y justo que fue porque salió eso, ¿no? Hace en el tiempo de la, en el tiempo de la pandemia, bueno, antes de la pandemia, yo en mi consultorio siempre he tenido una planta de San Pedro, que son unos cactus gruesos, y en alguna oportunidad que llegó algún paciente, que es mi creencia, ¿no? Margado, esa, esa planta se hizo como gelatina, se me logró. Pero luego, en la época de la pandemia, pasó algo similar con una, con otra, otra San Pedro. Y yo le pregunto, justo cuando nosotros nos reuníamos antes con los compañeros, con los colegas, y le digo, pues qué raro que se haya muerto esa planta si yo no estoy recibiendo pacientes presenciales. Entonces, un colega, Eduardo, me dijo que, así sea, virtual, de todas maneras, la energía traspasa, y que probablemente, también yo tenía algo. Así que él me hizo una regresión, y aparecí, aparecieron dentro mío, cuatro espíritus, almas, qué sé yo, que estaban acá paraditos, esperando que yo le diera la luz. Una vez que le di la luz, se fueron contentos, ¿no? Y yo también me quedé bien. Bueno, eso fue, ya pasó. Pero la semana pasada, hubieron dos días, que yo estaba con las baterías bajas, así que he dormido 22 horas, porque no podía, o sea, cansada, cansada, sin energía, no me daba ganas de levantarme, depresión, o no tengo estrés tampoco, no había razón lógica, para que estuviera así. Y me acordé de eso, hablé con este colega Eduardo, de Alequipa, acá en Perú, y me dijo, probablemente, nuevamente esto, porque, como yo le pregunté, a la vez pasada, ¿y por qué se le cargan a mí, si yo ni siquiera sé que están ahí? Y me dijo, porque eres un ser de luz, y por eso. Ok, bueno. Entonces, lo que me aconsejó, fue que pusiera un cuchillo de acero, debajo de mi colchón, y que me compré unas, que ya me las compré, unas, este, unas piedras, ¿no? Y, bueno, yo puse el cuchillo, y comencé a hacerme yo autoinosis, y a liberarlos. En esta oportunidad, no los pude ver, pero sí, les abrí la luz, para que ellos vayan, ¿no? Les agradecí, que me hayan tomado a mí, como vehículo, para llegar a la luz, ¿no? Pero que les pedía que se fueran, porque me habían dejado sin energía. Y creencia o no, verdad o no, la verdad que al día siguiente, me levanté, como todos los días, a hacer todas mis cosas, con las mismas pilas, porque yo, de por sí, soy hiperactiva. Entonces, verme a mí, ahí, iba a decir postrada, ¿no? O sea, en la cama, sin querer levantarme, era algo extraordinario. Entonces, ahí te comento, yo considero que, no sé si es posesión, es larva, qué cosa sea, pero te paso a ti para, para el tema de hoy. Ahorita sí estoy bien. Bueno, el doctor Manuel Sanz, de Barcelona, en compañía de un neurólogo, ambos profesores universitarios, allí en España, hace poco, tuvieron una charla, sobre vida, después de la muerte. hablando de las experiencias de ellos, como médicos, científicos, los dos, de experiencias, cercanas a la muerte. y lo ponen a pensar, porque, habíamos tomado como muerte, el momento del paro, cardiorrespiratorio, cardio, que se suspende la actividad del corazón, respiratorio, que se suspende la actividad de los pulmones, ya no, late, ya no respira, murió, esta era la creencia mía, y de mucha gente. Pues estos médicos, narrando sus experiencias, en los quirófanos, han dado a entender, que ese no es el momento de la muerte, que todavía no estamos muertos, que lo que pasa, es que no tenemos actividad, física, expresable, apreciable, por un tercero. Pero, mi cuerpo está formado, por millones de células, todas seres vivos, individuales. No hay algo, que yo toque, y se apaguen todas las células. En una instalación navideña, del árbol, yo puedo apagar todos los foquitos, si desconecto el tomacorriente, de la pared. ¿Por qué? Pero, en este caso, ¿quién puede asegurar, que todas mis células se apagaron, cuando dejó de respirar el pulmón, y latir el corazón? Seguimos vivos. Y han hecho, y han hecho, revitalización, han revivido, a pacientes, que ya, daban por muertos, haciendo el proceso médico, que se acostumbra. No a todos los pacientes, o no con todos los pacientes, lograron el resultado esperado, pero con muchos sí. Ellos, tratando de encontrar, una explicación, se fueron a la física cuántica, aprovechando que son profesores universitarios, y en la universidad, tienen esa materia. Y allí, estudiando las propiedades de las partículas, del núcleo del átomo, han tratado, de entender fenómenos, que hace pocos años, no se entendían, con la física convencional, de las grandes partículas, de los grandes cuerpos. Y se ha llegado a la conclusión, de que el pensamiento, es una energía. De que la vida, es otra energía. se pensaba, y todavía se cree, que la máxima velocidad, es la de la luz, aproximadamente, 300.000 kilómetros por segundo. Pero, con estos pacientes, de experiencia cercana a la muerte, y con experimentos, que están haciendo, con partículas, de física cuántica, se ha logrado, la comunicación, de partículas, que supuestamente, se están, alejando la una, de la otra, a su velocidad. Un ejemplo, esta partícula, se está alejando, a 300.000 kilómetros por segundo. Esta se está alejando, a 300.000 kilómetros por segundo, en sentido contrario. Y han hecho una acción, sobre esta partícula, y han observado, que instantáneamente, la otra partícula, responde, a esa acción. Entonces, ¿a qué velocidad, se dio esa comunicación? Pues bien, si eso se cumple, para partículas, de seres humanos, partículas cuánticas, que, entre otras cosas, no son partículas, ya la física cuántica, demuestra, que la materia, a veces se comporta, como partículas, o la energía, a veces se comporta, como masa, como materia, y a veces se comporta, como ondas. Y, estas ondas mías, interactúan, con las ondas, de todos los demás, en el planeta. Interactúan, con las ondas, de otros seres vivos, de otros seres vivos, de otros seres vivos, gatos, se pueden comunicar, con el amo, el amo con el perro, pues las plantas, también son seres vivos, también tienen, las mismas partículas, elementales, también tienen, los núcleos, de los átomos, entonces, ya nadie impide pensar, que haya interacción, intercambio de energía, entre plantas, seres vivos, mucho tiempo se ha dicho, si te sientes bajito de energía, quítate los zapatos, ponte a tierra, aterrízate, camina en el pasto, abraza un árbol, entonces no puedo explicarte, por qué se murieron tus cactus, pero, estamos viendo, muchos fenómenos, que son normales, solo que no los entendíamos, claro, en esta oportunidad, también mis plantas, también se han, entristecido, al igual que yo, que, pues, le desconocía, pero, desde la parte lógica, no había ninguna razón, porque, si bien, celebré mi cumpleaños, pero ya pasó bastante tiempo, entonces, no había, pero, me pesaba mucho, o sea, me quedé sin energía, entonces, como que me hubieran calado, ellos mi energía, ¿no? Lo de las plantas, ya lo conocía mi abuelo, mi abuelo me decía, doña Marta, planta que le llevan, planta que se muere, en cambio doña Margarita, planta que le llevan, por triste que esté, planta que se pone bonita, dando a entender, que la energía de las personas, de alguna manera, interactúa con las plantas, tanto que mi abuelo decía, Margarita tiene buena mano, para las plantas, Marta tiene pésima mano, para las plantas, Bueno, dejemos hablar a los demás, Freya, 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 abre por favor tu micrófono, Hola, hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, muy bien, hola, gracias, saludos a todos, miren, yo acabo de vivir una experiencia, entré un poquito tarde, y no oí la del compañero, que, de Giovanni, que lo que mencionó, pero, yo tengo 10 días, hoy se cumplen los 10 días, que dejé de trabajar, en las sesiones de biomagnetismo, porque, estaba yo tendiendo una niña, de 5 años, y, al final, que se hace la parte espiritual, yo tengo un protocolo, de lo físico, lo emocional, lo energético, y lo espiritual, todo, en una misma sesión, momento que yo llegué a lo espiritual, empecé a sentir un calor, en frente de mí, pero un calor, un calor, que fue aumentando, aumentando, de manera que, sentí que me quemó, algo, tan es así, que hice así, o sea, estoy sentada, fue a distancia, hice así, me paré, y empecé a sacudir mis manos, pero yo me tocaba, en la parte de aquí interna, hirviendo, me tocaba, en la parte superior, y normal, fui a lavarme, a echarme agua, porque sentía que me quemaba, tomé unos frascos, del refrigerador, para ponérmelos así, porque me quemaba, empecé a buscar, viticilina, para ponerme, nunca tuve rojo, nunca tuve ampollas, nunca tuve nada, pero pecho, panza y brazos, como si estuvieran quemados, fue la misma sensación, en automático, lo recordé, cuando yo viví, una explosión, en la industria, que la onda expansiva, me golpea, yo con ropa, y uniforme, y todo, si esto, al quitarme, lo dos horas después, que yo no aguantaba, si estaba rojo, así presentaba, cuestiones de un impacto, como quemante, pero no pasó más, o sea, no me hospitalicé, ni nada, no, no, fue, fue, como que lo último, de la onda expansiva, es lo que viví, he estado una semana, descansando, porque bueno, nosotros testamos, y la instrucción, fue que en 10 días, yo no hiciera nada, mañana comenzaría, yo, de nuevo, mis actividades, no sé lo que pasó, no sentí, que se me metieron espíritus, yo no hablo de espíritus, yo sí, puedo decir, que fue como un impacto energético, que no sé por qué vino, porque lo que yo hice, lo vengo haciendo desde año y medio, o sea, no es algo nuevo, pero sí, se siente, bueno, demos oportunidad a otro, porque ya está repitiendo, y de momento, hay que buscar dar aportes, que den respuestas, tres, tres, quizás, quizás, la sesión que tuviste, o la reunión que tuviste con la niña, sin darte cuenta, ha habido algún punto gatillo ahí, ¿no? O sea, algo que ha podido activar en tu memoria, en tu memoria inconsciente, el momento, quizás, ¿no? Que es similar a lo de, a lo que compartió nuestro compañero, nuestro maestro Giovanni, que también ha vivido experiencias, y justo coincide con lo que dice el maestro Aurelio, que no hay, no hay explicación, pero cuánticamente, se ha demostrado, de que hay una comunicación, entre las energías, todo coincide en lo que el maestro acaba de decir, y probablemente, algo de la niña, te sirvió a ti de gatillo, ¿no? Y por eso es que se activó lo tuyo, quizás de tu memoria, porque ese evento lo tienes, que en la memoria, será motivo para los proceses, ¿no? Ok. María de los Ángeles, abre tu micrófono, por favor. Hola, este, hola a todos, bueno, yo les voy a contar mi experiencia. Hace como unos cinco años, yo meditaba, entonces yo estaba haciendo un proceso de meditación sin guía, yo solita, entonces yo solamente era relajarme, esa vez lo hice en mi cama, entonces, el momento en que yo pasé la meditación, realmente fueron cuatro o cinco horas, pero yo en el tiempo que de aquí, pues yo pienso que entre otra dimensión, no sé, eran cuatro horas, eran cuatro horas, y yo en lo que hice el proceso, pensaba yo que era una media hora, entonces, pues, mis manos empezaron a mover solas, entonces, como que me dio miedo, pero dije, voy a ver hasta dónde llega esto, a ver si es mi mente, a ver si, yo no me estoy manipulando, de hecho, entonces yo, yo, yo te comandaba de que no le doy, no le doy energía a nadie, si anda algún espíritu por aquí, o algo así, pues entonces yo estaba leyendo el libro, desde ese entonces, de Alan Cardé, por eso yo decía, no, no te voy a dar la oportunidad, no, vete aquí, este, este, sin groserías ni nada, así normal, como si fueras cualquier persona, yo empecé a sentir, que movía mi cuerpo, hice unas poses del yoga, me quedé impactadísima, entonces al otro día, lo volví a hacer, pasé días, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, pero también sentía los días, que estaba muy baja de energía, tenía muchos sueños, ya no quería ir para afuera, este, como que era algo, como si me jalaran, a volver a hacer esa práctica, como para decir, ay guau, qué maravilla, lo que me está pasando, pero aquí yo comprendía, que era algo, como que a la vez, me quitaba energía, o sea, avanzaba en mi yoga, que yo decía de yoga, yo no sé nada, sé lo básico, y tenía una fuerza en las piernas, que ustedes no saben, de que de la nada, era como que algo dentro de mí, una energía, no sé de dónde la sacaba yo, este, hacía mis poses, y yo bien freona, me sentía, ay, qué suave, este, porque decía yo, ay, qué emociono, si le digo a alguien, estoy loco, entonces, pues me lo callaba, yo seguía, una vez, traté de grabarme, pero ya los días, ya era tan común, que yo ya no estaba, en ese estado, como de yoga, y yo de eso, hasta ponía, como distracción, veía documentales, en la televisión, y todo, y de igual manera, yo sentía la energía, que me querían mover, mis piernas, entonces, ¿cómo lo resolviste María de Los Ángeles? Hay que tratar de ser concisos, tratar de ser concisos, porque le quitamos espacio, a los otros, en la hora que tenemos. lo resolví, este, pensando yo, que eran otros espíritus, y les dije, ¿saben qué? hasta aquí llegamos, no les doy más la oportunidad, de usar mi defensa. Ok, ok, gracias María de Los Ángeles, ¿alguien más desea compartir? Bueno, hasta ahora, lo de María, lo de Freya, lo mío, está casi casi, enfocándose, y lo que he dicho al maestro, ¿no? De que, las energías se van, nos utilizan, para, para algo, y, lo bueno que es temporal. María de Los Ángeles, has vuelto a marcar la mano, que tú ya compartiste. ¿Alguien más desea compartir? Ezequiel, adelante, abre por favor tu micrófono, y preséntate. abre el micrófono, ese quien. Ahora sí. ¿Aló? Sí. Sí, ahora sí. Ok, una pregunta para el maestro Aurelio, por ejemplo, cuando hay fenómenos anormales, ruidos en una casa, etcétera. ¿Se considera que es un fenómeno poltergeist, o se considera, pudiera considerarse que son los efectos de una entidad, que está en posesión, de una persona, este, ¿cuál es la idea del poltergeist? El poltergeist, como tú lo sabes, es una palabra del alemán, que se refiere a esto de espantos, apariciones, fenómenos de fuego espontáneo. Todo eso puede ser producido en un momento dado por la mente. Ruidos, sí, yo los he escuchado. Uno muy común, que ustedes pueden entrar a internet y verificar, es el de las canicas que ruedan, esas bolitas que uno está jugando con ellas, y ruedan por las escalas, o golpean la pared. Yo he escuchado eso, incluso en la casa vecina no habiendo nadie, están desocupadas, y yo he escuchado las canicas esas, y pisadas también he escuchado. Entonces, decirte ahora si fueron apariciones, si fue un espanto, si fue poltergeist, si fue creación de tu mente, se prestaría para especular, pero sí, hay fenómenos, pero yo vuelvo y repito, no son anormales, son poco conocidos, porque estamos viendo que la física de las ondas, la física de la energía, permite cantidad de cosas. Aurelio, ¿cómo explica lo de tu reloj, por ejemplo? No solo el reloj, sino más, pero explicamos el reloj. Estoy atendiendo una paciente, con el grupo de semillero, de hipnotistas, que estaba formando, ya hace buen tiempo, en mi casa, la sala muy amplia, están los compañeros alrededor, formando una U abierta, y esta persona, la que está atendiendo, tiene supuestamente, la acción de un espíritu. En cierto momento, voy a mirar yo la obra, era un reloj de estos, de mano, destrozado, el cristal, roto, las agujas, rotas las dos, el reloj quedó, para la basura. Caso dos, estoy con Disney Pulgarín, una alumna, discípula, que ya murió, y que sanó, de muchas cosas, en su momento. Estamos en la casa de ella, solo ella, la paciente, o el paciente, no recuerdo si era hombre o mujer, y yo, en ese momento, está llevando la sesión Disney, yo estoy ahí, de observador, y estamos en la habitación, cuya puerta da al comedor, en el comedor, hay una mesa grande, con un vidrio, de una pulgada de grueso, en dos columnas de piedra, o imitación mármol, estamos atendiendo a esa paciente, cuando sentimos un ruido en el comedor, volteamos a mirar, se había roto en dos, se había partido la mesa del comedor, el cristal, se había roto en la casa de mi mamá, ya ella había fallecido, recién, estaba mi papá, y, las oficinas nuestras, eran a todo el frente, de la casa, de mi mamá, no era sino pasar la calle, la casa de mi mamá, quedó vacía, porque solo vivían ahí, mi mamá, mi papá, y Rocío, la empleada del servicio doméstico, en esa casa, ya habían sucedido cosas extrañas, Rocío, la del servicio, ya había sentido pisadas, que bajaban las escalas, Roberto, el vigilante de la empresa, que a veces pasaba al frente, a cuidar la casa, también había sentido cosas, cuando la casa estaba vacía, y la estábamos remodelando, pues remodelando no, repintando y reorganizando, para mi mamá, Don Aurelio, ahí suceden cosas raras, en esa casa, que usted compró su paso mamá, y, ya, mi mamá murió ahí, una muerte muy extraña, estando mi papá, leyendo el periódico, al mediodía, después de hacer la siesta, o antes, me llama a la empresa, que era al frente, todo asustado, que dejara hacer esas cosas, de espiritismo en la casa, porque yo estaba haciendo las hipnosis, la casa estaba disponible, y a veces comunicaban con espíritus, en la hipnosis, como han visto usted, en los videos que comparto, quejar a hacer las cosas, con los pelos parados, asustado, en la biblioteca, estaba la fotografía, más o menos de este tamaño, de un hermoso niño, haciendo la primera comunión, les doy pistas, ese hermoso niño, ese hermoso niño, era yo, y esa fotografía, se cayó, de una altura, más o menos de uno, de uno veinte, unos cincuenta metros de altura, se, se paró el vidrio, del marco, la fotografía, todo quedó en el suelo, pero no se rompió, el cristal, no se rompió el cristal, no se rompió el cristal, con toda la tranquilidad del caso, volví y armé, el marco, porque era de esos marcos chinos, que tiene un cartón, y una pinzita así, que se pone, y un pie amigo, para, volví, lo coloqué en su puesto, y eso era que estaba mal colocado, eso era que se resbaló, al rato, no se si había pasado, más o menos una hora, ya me llamó, más asustado y enojado, viene ya mismo, y a mi hermano, también lo mandó llamar, los dos trabajamos ahí en la empresa, que había sucedido, se volvió a caer, otra vez mi retrato, y yo lo había colocado bien, se cayó, el retrato de mi hermano, que estaba también, haciendo la primera comunión, éramos los dos, y se cayó, un cuadro, que estaba pegado en la pared, que era de mi papá, una panorámica de Miami, porque él había vivido en Miami, se cayeron las tres cosas, como quien dice mi mamá, diciendo, no entendieron el mensaje, que les di antes, se los voy a dar más claro, a los tres, en fin, son cosas extrañas, para contar, pero que no les tengo explicación, pero tampoco, pero ahí en este caso, no lo hizo tu mente, no, yo no estaba ahí, ni estaba pensando en eso, claro, claro, pues hay cosas extrañas, pero tampoco es para que nos llenemos de miedo ahora, y pensemos, que cualquier crujido en un mueble, por simple dilatación natural de la madera, con la humedad del ambiente, y el sol que le da, es la acción de un espíritu, tampoco pensemos que una sombra que se produjo, porque una luz que está afuera, de un poste de alumbrado público, a un vientecito que movió la cortina, y formó una sombra en la pared, es un bulto que se nos apareció, no, entonces, y no hay que tenerle miedo, porque ellos no vienen a hacernos daño, ¿verdad? Estamos partiendo del supuesto, ellos, bueno, la energía, entonces, estamos atendiendo preguntas, y tratando de quitar miedos, porque esa es la finalidad de este programa también, ustedes lo han visto en las terapias, yo en las terapias voy minimizando el miedo, o los complejos, o las culpas que el sujeto tenga, y cuando están pequeñitas, las tiro por el desagüe, entonces, en ningún momento yo trato de serle ver extraterrestres, por todas partes, o dragones que se lo comen, no, yo todo lo minimizo, y entro en pelea con el mismo Lucifer, el mismo chamuco mexicano, y no me ha sucedido nada, así es, hasta ahora, gracias a Dios, no, ¿cuál gracias a Dios? Yo soy ateo, y Dios está muy ocupado en la guerra en Ucrania, no, si ahí se quedó, lo botaron del infierno, porque el diablo le preguntó, ¿qué tal, cómo están? bien, gracias a Dios, y lo botaron del infierno, aunque Jessica, adelante, abrete el micrófono, por favor, y te presentas. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ay, un gusto, un placer, Aurelio, de verdad, te sigo desde hace muchísimo, y bueno, muchísimas gracias, saludos también, Gloria, por la oportunidad, yo estoy aquí en Panamá, pero soy venezolana, y justamente hace muchísimos años, ya más o menos van pasando 13 años, de que me vine a Panamá, fue por un asunto que me pasó, un intento de rapto, bueno, realmente sí, me secuestraron, pero yo me lancé del automóvil, y mi cabeza golpeó el pavimento, y rodé en plena autopista, y en ese segundo, en ese momento, fue donde yo tuve esta experiencia, esta experiencia que me marcó, definitivamente, porque yo salí, vi el bulto, vi a Jessica rodando, a la autopista, y los autos que pasaban, de los lados, así, y Jessica se iba, observando todo esto, como expandiendo, parecía, no sé, como la canción de Mecano, aire, argón, hidrógeno, todo, una cosa inexplicable, obviamente no he vuelto a tener esa experiencia, y yo me iba, yo decía, esto está tan bueno, que me voy, y de repente, escuché voces, como que, vente por acá, vente por allá, y yo como que, ni por acá, ni por allá, yo sigo, es como expandiéndome, ¿no? Es una cosa impresionante, pero sí, de repente, por el tema, lo que veo, ¿no? Sí, el mental, las ideas, esa energía que te direcciona, y me iba también, de repente, sentí, una idea, una culpa, y que mi hija, apenas 15 años, y yo, la voy a dejar, eh, sola, y eso fue como que, wow, claro, antes de eso, también vi como toda, mis experiencias, y fue una cosa, bueno, como cuentan, ¿no? Que uno ve como todo el cassette, y toda esta cosa, pero yo no sentí que debía nada, ni que me debía nada, y yo dije, no, no, qué bonita película, pero chao, pero sí quedó el tema de mi hija, y cuando yo pensé allí en ella, por eso el tema de las partículas, que no creo que sean partículas, posiblemente sean ondas, solamente ondas, que cuando se cruzan, ese punto es la partícula, porque justo cuando yo pensé en ella, automáticamente yo estaba allí donde estaba ella, o sea, yo fui a la casa, y estaba allí, y estaba abajo, estaba en el sentimiento, estaba viéndola, era una cosa, como ahorita estamos viendo este zoom, yo estaba viendo todas las pantallas, a todas las escenas, en cada una de mis pantallitas, pero al unísono. Jessica, me vas a pedir por WhatsApp, y te voy a compartir el video, de lo que dice el maestro Aurelio, de esos doctores, que hablan justamente de la experiencia que tú has vivido. Muchísimas gracias, y entonces, en ese momento cuando yo, bueno, decidí, escuché una voz, no sé dónde, esta que me estaba llamando, y que bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te regresas o te vienes? Y yo dije, pues me regreso, y ahí estoy, ahí estoy, y entonces de ahí, hace 13 años, yo soy de tecnología, de sistemas, es que me ha venido toda esta inquietud, conseguí, lo conseguí a usted, maestro Aurelio, y he seguido todas sus, y ahí fue que empecé a ver todas estas cosas, y ahora quiero, tengo como esa necesidad de dar ese salto, de hacer otra cosa, paralela, o ya, no, definitiva, ya, hacia estos temas, pues más holísticos, y más espirituales, pero actualmente no he, no he encontrado como ese gancho definitivo, ¿no? Y no sé, en ese caso, este, que tú comentabas de las energías, y con las plantitas, eh, es una idea, y yo siento que el tema de las ideas, a veces uno cuando va cumpliendo años, es el tema tal vez de, eh, que uno también va como perdiendo esa energía, esa vitalidad, y, y esa, esa misma idea, a veces también es un poco de, no sé, de, de dar esa, no generalices, porque Aurelio, mira, tiene, no, 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 es la perspectiva que de repente tiene uno inconsciente, oye, cumplí 40, cumplí 45, cumplí 50, cumplí, o sea, a veces uno, es muy inconsciente, no, es muy inconsciente, claro, bueno, muchísimas gracias, el maestro Aurelio nos deja chiquitos a la de, la de 15 años, no, no sé de dónde tiene tanta fuerza, es que, es que igual los hombres se ven a del espejo, y ellos se ven hermosos, preciosos, maravillosos, no se ven, no, exacto, o sea, no existe, pero nosotras las mujeres estamos preciosas, maravillosas, y nos vemos en, en el detallito que no está bien, Ángela está pidiendo turno, Jessica, gracias, Ángel, con tu cámara, por favor, Ángela, mi cámara, no tienes cámara, así, muy, buenas tardes, me llamo Ángela, mi pregunta es para el maestro, me gustaría saber, si, es esquizofrenia, o la inquietud que tengo es a veces esquizofrenia, porque yo tengo uso de razón desde los nueve meses, y mi hermana y yo tenemos sucesos, vemos personas que no son vivas, se comunican con nosotros, nos hablan, y son cosas de que, por cierto, ya habíamos apartado una cita para, para ir, para saber qué es lo que pasa con esto, si es algo normal o no es normal. Mira, eso de escuchar que los muebles le hablan, que el escoba le habla, puede ser esquizofrenia, como dices, o puede ser medio unidad, que eres canal, y la única forma de saber, pues la única, no, una de las formas de saber si es lo uno o es lo otro, es, yendo a la clínica que te hagan todos los exámenes psiquiátricos, oyendo a un digno hipnotista, que mire si es que realmente, hay, una comunicación con otras energías. Tenía el caso, de una jovencita, y está compartido en YouTube, que estaba etiquada, y etiquetada, porque yo digo como quiera, como esquizofrenia, y le estaban dando droga psiquiátrica, para que no escuchara esas voces, y eso no le valía, y no le valía. La familia me localizó, la atendí, hice, lo que mencioné, para abrir el programa, en vez de decirle, usted se está imaginando eso, deje de ser loca, deje de estar con las tonterías, se lo potencié, le dije, sí, usted está escuchando eso, y es real, y ayúdelo, wow, solución, la jovencita, se creyó, que era medium, que era canal, se creyó, que estaba, con ese don, para ayudar a los espíritus, sacó pecho, yo no sé, qué talla de brasier, utilizaba, pero me imagino, que otra talla más, si se podía conseguir, y, desapareció, la esquizofrenia, no volvió a escuchar las voces, pero ella quedó feliz, de que ayudó a esas energías, a esos espíritus, a trascender, Aurelio, entonces, haciéndole creer, lo que ella estaba creyendo, es una herramienta, terapéutica, sí, si usted mira, hay laboratorios, donde tienen serpientes, para extraerles el veneno, y ese veneno, se lo dan, a pacientes, que fueron picados, mordidos por serpientes, a Aurelio, y con eso le salvan la vida, metiéndole más veneno, sí, eso es un suero, un antiofílico, y otra, otra cosa, que también nos pasa, es de que, ella y yo, vivimos, en ciudades diferentes, ¿cierto? Pero si a mí, en este momento, me duele la cabeza, a ella, también le duele la cabeza, si a mí me duele un oído, a ella, también le duele el oído, física cuántica, eso lo explica el doctor Manuel Sanz, súper bien, en este video, que les vamos a proporcionar, o que ustedes encuentran en internet, busquen, Manuel Sanz, médico, Barcelona, cuando tú me lo pasaste, yo ya se lo compartí, pero los que no están en mi WhatsApp, no se los he podido compartir, por eso ahora me escriben, y yo se los envía, bueno, ahí explica todo, todo, todo eso, así, con puntos y señales, y se entiende, y tiene sentido físico, neurólogo, el uno, profesor universitario, y el otro también, cirujano, profesor universitario, con pacientes, que han pasado por experiencias SM, experiencias de casi muerte, y que ya les dije, ya me llegó a sacar la conclusión, de que la muerte no se produce, con el paro, cardiorrespiratorio, así es, no con el cuerpo, muchísimas gracias, Aurelio, ahí también puede explicar, el hecho de que, se puede encoger de nuestras energías, cuando ya no regresen, como siguen vivos, entre comillas, cualquier cosa puede pasar, ¿alguien más desea compartir? O preguntar, cualquier cosa, lo importante es que ponga el tema, para esta tertulia, para este conversatorio, Aurelio, te preguntaría entonces, lo del exorcismo, también es creencia, para mí sí, yo me pongo a ver, estos exorcistas, de la iglesia católica, o evangélicos, de algunas ramas, haciendo todo eso allá, sal demonio inmundo, yo te lo impongo, yo te lo ordeno, en nombre de Jesús, y le sacan la Biblia, vete demonio inmundo, vete a los infiernos, de donde vienes, y este pobre sujeto, que está con esa dolencia, que puede ser, psicológica, se tira al suelo, y más le hacen, y le echan agua, y le pegan con unas ramas, de yo no sé qué árbol, y lo insultan, vete, al lugar de donde vienes, yo pregunto, si eso fuera un espíritu, y usted fuera el espíritu, y a usted le están expulsando, usted se va de buena gana, usted no se va de buena gana, usted se va, se une con otros espíritus, asumiendo que eso es real, y luego viene peor, y el paciente queda peor, que como estaba, con esos tales exorcismos, de maltrato, de ofensa, de humillación, no, nosotros lo hacemos, real o no, a mí no me importa, desde el punto de vista terapéutico, verificar, si estoy tratando con un espíritu, con un imaginario, ya les dije al principio, yo lo envuelvo, de tal forma, que el paciente se lo crea, y si se lo cree, lo crea, y si lo crea, ya lo podemos mandar, a la luz, entonces, para mí, cantidad de esos exorcismos, que veo a veces en internet, que no los veo completos, miro simplemente, porque si algo es un pedacito, ojalá me lo mandaran a mí, y yo hablo con eso, nosotros también somos exorcistas, entonces, yo soy exorcista, pero no utilizo el término, porque eso está muy mal utilizado, en la iglesia, yo soy encaminador, de energías a la luz, correcto, Lenovo dice, pero no sé su nombre, pon tu cámara, por favor, Lenovo, dice Lenovo, pero no está el nombre, y de seguro, que tiene un computador Asus, bueno, no comparte, Ezequiel, chiquito, porque tú ya compartiste, abre tu micrófono, listo, ok, de nuevo, este, es que el tema es muy, es muy grande, verdad, para comprimirlo, pero ahorita hay tantas cosas, como dijo el maestro, este, cuando se oyen en el techo, se oyen como canicas, se dice que son duendes, ¿verdad? Se dice que son duendes, pero no voy a hablar de eso, la cosa es, por ejemplo, cuando el maestro hace, hace la hipnosis, y se da cuenta de que existen varias entidades, en un paciente, ok, entonces, poco a poco, se les va convenciendo, de que, de que hay una vida más adelante, entonces, la pregunta es, de qué manera, cuando hay varias entidades, en una persona, cómo es posible que se, que interfieran con el pensamiento normal de, de ellos, de tal manera que los, los influencen, que ejercen cierta influencia, sobre la, la actitud mental de los, de los pacientes, es la pregunta del maestro, vea, hace muchos años, logra erradicar varias, entidades, hace muchos años, cuando los radios, receptores, no eran digitales, eran analógicos, de perilla, esos radios grandes, de válvulas, de tubos, y a veces, uno quería, sintonizar emisoras, de onda corta, de lejos, uno tenía que ir, con mucha mañita, moviendo la perilla, despacio, despacio, para poder sintonizar, bien la emisora, porque a veces, entraba otra emisora, y se oían los dos locutores, o los dos programas, a veces hasta tres, pues, ¿qué pasa? Lo de los espíritus, no es que se le metan a uno, uno no es, recipiente para espíritus, de hecho, las energías de radio, televisión, no se meten en el radio receptor, son unos circuitos, los que sintonizan, uno es el que sintoniza, con esas energías, entonces, si hay un espíritu, voy a utilizar una analogía, simplemente, para hacerme entender, si hay un espíritu hablándome por aquí, otro espíritu hablándome por aquí, otro espíritu, como en una reunión, donde hay mucho público, y hablan todos, a veces, me cuesta trabajo discernir, y ponerle cuidado a este, o ponerle cuidado al otro, entonces, si este sujeto, si este sujeto, al que yo estoy atendiendo, esté en ese caso, de que está mal sintonizado, porque está sintonizando aquí, sintonizando allá, pues, le vamos moviendo la perilla, le vamos a decir, bueno, ese que está sintonizando ahí, dile que, que por qué está ahí, que para qué, convence, lo que se vaya a la luz, cosa que ustedes han visto en los videos, luego cuando ya se se va la luz, quiere decir que le digo, bueno, ahora mira para el frente, a dónde está ese que te está hablando ahora, y hacemos el mismo proceso, cuantas veces sea necesario, si hay, cinco o seis conexiones, no voy a llamar posesiones, y a veces, si son muchas, bueno, diles que se, agarren de la mano, los, le pongo metáforas, dile que se cojan de la mano, que haga una fila india, y se vayan todos a la luz, y funciona, o sea, ya depende de la imaginación del terapeuta, si los montan en un trencito, si los meten unos globos de esos de aire, que se van a la luz, o si les dije que se cojan de la mano, pues, el terapeuta, debe tratar todo como real, el terapeuta, para convencer al sujeto de que era real, y se libere de eso, porque si le decimos, no, usted lo está imaginando, váyase de paseo para acobeñas dos semanas, relájese, los suyos son nervios, le estoy solucionando eso, no, no lo estoy solucionando, es tratarlo con cariño, ¿verdad? En el caso, de lo que yo compartí, también les agradecí, que me hayan utilizado, para, poderlos ayudar a la luz, si es verdad, no es verdad, no lo sé, pero que luego yo, me levanté con energía, esto sí es cierto, que mis plantas, se están resucitando, también es cierto, ¿no? Pero, con cariño, sin miedo, sin nada, porque creo que principalmente, ellos nos buscan, para que nosotros los ayudemos, es mi creencia, ¿no? Entonces, sin miedo, sin decirles, bueno, yo no los visualicé, en esta oportunidad, la vez anterior, sí los visualicé, pero ahora no los visualicé, sin embargo, a pesar de no visualizarlos, contacté con mi energía, para que, mandara todo lo que no es mío, que todo saliera a la luz, que todo fuera, que todo fluyera, ¿no? Y eso pasó. Como dice Aurelio, lo que tú crees, lo creas, ¿no? Entonces, si le vas a decir a tus, a los, las entidades que tiene, que agarren, se agarren de la mano, y se vayan, y funcionan, pues funcionó. No se necesita, no hay un protocolo, exclusivo, para cada, cada paciente, se da de acuerdo a cada uno, y de acuerdo a cada creencia, y todos, cuando nosotros vamos ya, con la confianza, de que estamos siendo medios, para poderlo hacer, solito nos llega el mensaje, solito nos dice, qué es lo que tenemos, de qué manera tenemos que obrar, hasta nos llegan las, metáforas, como dice el maestro. Vea, el Papa Juan Pablo II, anterior a Reisinger, el alemán, un día, dijo, a nombre oficial, de la iglesia católica, yo como Papa, pido perdón, por todo lo que engañamos, a los fieles, el libro se llama, Mea Culpa, del Papa Juan Pablo II, y se dedicó a dictar conferencias, allá en San Pedro, no existe el infierno, no existe el cielo, y mucho menos el purgatorio, son metáforas, son estados del alma, pido perdón, porque muchos pacientes, que tratamos como poseídos, no eran tales, eran personas, que necesitaban asistencia, psicológica, o psiquiátrica, pido perdón, y, mandó recoger, todos los manuales, de sorcismo, que había en la iglesia, a nivel mundial, donde estaban, los protocolos, de cómo tenían que proceder, esos curas, para expulsar a Satanás, a Lucifer, a la bestia, al 666, al demonio, al chamuco, o al diablo, porque es que le han dado, cantidad enorme de nombres, para poder asustar, a los niños, y a las niñas, mandó recoger, todos los manuales, me hace el favor, y me traen todo eso, que lo va a quemar, y estaba en ese proceso, de recoger, todos los manuales, con todos esos protocolos, de exorcismo, de expulsión de espíritus, cuando muere Juan Pablo, no alcanzó a quemar, todos los manuales, y aquellos curas, y aquellos cardenales, que se habían quedado, sin sermón, para los domingos, porque, el mejor amigo, hay que reconocerlo, que han tenido las iglesias, es Lucifer, sin Lucifer, las iglesias, no tendrían todo ese poder, y todo ese dinero, que tienen hoy, se lo deben al diablo, al chamuco, al miedo, que infundieron, en los ricos, del momento, que dejaron las fortunas, para ver si por lo menos, iban al purgatorio, entonces, esos, que se habían quedado, sin sermón, porque, el sermón, más impactante, es el que habla, de Lucifer, el del diablo, mi abuelo decía, infundeles miedo, y los tendrás dominados, entonces, ahí mismo dijeron, se murió Juan Pablo, se murió Juan Pablo, se fue la voz allá, en el Vaticano, corran, corran, piensen, a ver a quien nombramos, y yo, nombremos al alemán, el alemán, habla muy bien, del diablo, de Lucifer, y nombraron a Rechinger, el alemán, papa, y Rechinger, entró, ahí mismo a decir, Juan Pablo dijo, que no había, pero yo digo, que si hay, yo ya hablé con Dios, si hay diablo, si hay infierno, si hay cielo, se empezó a armar, un sisma tal, en la iglesia, que ahí mismo dijeron, no, 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 esto se nos va a dañar el negocio, esto hay que resolverlo, pero ya rapidito, Rechinger que renuncie, imagínese un papa, que es elegido vitalicio, renunciar como a un empleo, y yo, sí, listo, yo renuncio, y, lo ocultaron, pero seguía siendo papa, porque es que, ese es un título vitalicio, entonces, se reúnen los cardenales, entonces, a quien nombramos, que arregle esto, que se nos está dañando, no, ya no puede ser un papa europeo, todos los papas, hasta ahora han sido europeos, hay que nombrar uno, que sea africano, o suramericano, bueno, está bien, suramericano, pero de qué país, del Salvador, no, hasta Bugele, en este momento, Bugele no está de acuerdo con eso, entonces, a quien nombramos, hay que buscar un país, de Latinoamérica, donde la gente tenga, el ego bien alto, que llegue imponiendo, y convenciendo, ah no, el ego alto, Argentina, entonces nombraron, a Francisco, y en ese momento, la iglesia tuvo dos papas, en simultáneo, tuvo, porque el alemán, acaba de morir hace poco, entonces, eso de los exorcismos, ojalá me manden a mí, todos esos poseídos, que están echando babas, y diciendo vulgaridades, y era como los convenzo, de que encamine, esos espíritus a la luz, y se alivian, en el YouTube, están preguntando, esos temas, ya los ha tratado el maestro, referente a que, si es cierto, que dice que cuando están, en gnosis, se puede maximizar, las capacidades, extrasensoriales, bueno, que quieres contestar, tú Aureli, si, digamos, que no, podríamos decir, que se potencia, pero también puedo decir, que no, simplemente, quitamos, todos los elementos, que distraen, esa facultad, ese potencial, y si, se puede potenciar, la premonición, la clarividencia, la telepatía, que son dones, que tenemos, los cinco sentidos, esos de que nos hablan, en la escuela, son los comunes, que quede claro, no tenemos cinco sentidos, tenemos más, o no tenemos, de repente, dice también, no sé, se puede conectar, con el yo superior, y pregunta, si es que existe, ese yo primordial, eso depende, como lo llamemos, porque, la gente muy dada, poner nombres, a las cosas, y a esos estados, de clarividencia, a esos estados, de meditación, enfocada, a esos estados, de que, se me prendió, el bombillo, se me iluminó, los podemos llamar, yo superior, de donde viene eso, eso viene, de Hawái, de los indígenas, unas, con H, por si quieren buscar en internet, unas de Hawái, los indios, unas de Hawái, o indígenas, porque es que indios, también es el gentilicio, de los de la India, entonces más bien, voy a decir indígenas, para evitar la confusión, se refieren, a los yoes, hablando a nivel psicológico, ellos llaman, yo medio, al yo, en el que estamos, ustedes y yo, en este momento, atentos, vigilantes, poniendo cuidado, pensando lo que yo estoy diciendo, eso es el yo medio, que en psicología, lo llaman, el consciente, los indígenas, de Hawái, los Hunas, yo medio, estos indígenas, llaman, yo inferior, a lo que los psicólogos, llamarían, el subconsciente, que está por debajo, del consciente, pero como estamos, hablando de yoes, yo medio, yo inferior, ya muchos, concluyeron, que para los indígenas, de Hawái, hay otro yo, arriba, el yo superior, son esos estados especiales, de conciencia, donde me llega, la solución del problema, sin estarlo pensando, quien me dio la solución, el yo superior, en la religión cristiana, lo llaman, momentos de iluminación, y dicen, que el profeta tal, era uno iluminado, que el papa tal, en cierto momento, recibió la iluminación, y a nivel popular, cuando encontramos, una solución, que estábamos buscando, y no la encontrábamos, la gente dice, se me prendió el bombillo, se me iluminó, y otros dicen, yo no tengo la solución, pero déjame pensarlo, esta noche con la almohada, y mañana, lo más seguro, es que tengo la solución, con la almohada, y la almohada, es algo que está al oscuro, pero en la mañana, llega el amanecer, que es la luz, cuando tú le preguntas, a los abuelos, de tus pacientes, también es una respuesta, del yo superior, superior, entonces, ya están respondidos, bueno, nos llegó la hora, de despedirnos, nos estamos encontrando, el domingo 20, quienes todavía, no están conectados, con mi whatsapp, me pueden escribir, al 51, más 51, 999889412, yo los agrego, voy a enviar, la conversación, que dice el maestro, a quienes escriban, y me digan, que se los envíe, porque yo ya mandé, en general, también, hay un compañero, que nos acaba, de compartir, también, preguntar al señor, López, otro libro, también se los voy, a compartir, pero para que les llegue, tienen que ustedes, estar agregados, conmigo, yo no los cargoseo, yo no les ando, mandando anuncios, nada, solamente, para las invitaciones, para el libro, del maestro, para ese tipo de cosas, quienes ya están, conmigo tiempo, saben de que, de que así es, de acuerdo, 999889412, a ver maestro, que escuchamos, bueno, este ateo, que si ha leído, algo de la Biblia, y estoy dando pruebas, aquí, por lo menos, tengo diferentes versiones, es que según, el que lo traduce, pues no, sí, les voy a hacer, un exorcismo, a todos, para que se vayan, a la luz, ahora tranquilos, a trabajar, ok maestro, entonces, nos estamos, viendo, el día, domingo 20, muchas gracias, por acompañarnos, gracias, maestro, entonces, todos estamos, recibiendo, el exorcismo, para irnos a la luz, y volvernos más sabios, cierto, un abrazo, gracias por la invitación, gracias, muchas gracias, de Buenos Aires, gracias, de Gloria, gracias, de Buenos Aires, chao, chao Carlos, chao, chao a todos, un gusto, muchas gracias, Rubio es el que compartió el libro, que voy a capturarlo acá, para pasárselos a ustedes, ok, un abrazo, ningún anuncio, de clases y eso, ay, maestro, el anuncio de las clases, lo ponemos abajo de este video, donde dice, mostrar más, hagan clic, en mostrar más, y ahí pongo los anuncios, de los cursos, claro, porque ahorita, en agosto, hay en Canadá, no, ya el de Canadá, no se hizo, no hubo personal suficiente, para justificar los gastos, no, sigue Medellín, y si resulta buena gente, para Chile, hacemos Chile, porque si no resultan, los suficientes, para compensar los gastos, entonces, se convierte en un paquete chileno, y Medellín, para cuando es, yo pongo el dato ahí, donde dice, mostrar más, y Alemania, el año entrante, ya, pero, pues el año entrante, también a ver Perú, también, así que vayan aprendiendo alemán, desde ya, ok, bijáis en sí, Música Música